Todos tenemos un amigo. Durante nuestras vidas, los seres humanos nos relacionamos con diferentes personas. Pueden ser padre, madres, hermanos, tíos, primos, novios, etc. Pero hay una categoría que se diferencia del resto. Los amigos. Un amigo es una persona que comparte con nosotros momentos y sentimientos. Pero no hay de un solo tipo. Hay amigos de todas las variedades. Y hay ciertos amigos que nunca pueden faltar en un grupo. Por eso, vamos a demostrar que... Todos tenemos un amigo. Todos tenemos un amigo que canta por la calle. Yo escucho al alce, oh, eh, oh. Quiero cantar y vestirme como es. Todos tenemos una amiga. Un poco varonera. ¡Oh, papito! Todos tenemos amigos. Guachiturros. 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 Todos tenemos un amigo encarador Revienta la bailanda, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Todos tenemos un amigo colgado Todos tenemos un amigo que se ríe de todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ate de arriba! Todos tenemos una amiga, un poco rata ¿Cómo viene? ¿La mano? ¿La cuenta? ¿La cuenta? ¿La cuenta? ¿La cuenta? De dos con cincuenta Ay, a mí no me queda nada, chicas ¿Y la pelotina, chicas? Yo pongo un beso No me queda nada, chicas No me queda nada, chicas I'm too sexy for my shirt Too sexy for my shirt So sexy it hurts And I'm too sexy for my land Too sexy for my land New York and Japán Todos tenemos amigas culisueltas Me dicen la culisuelta Sego a mi casa cuando sale el sol Te la hago corta, no me des cuenta Pagate un trago sin dar descontrol Te dicen la culi, 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 suelta Hey, culi, suelta DJ Esto es pa' que te cules, cabrón Ella quiere látigo Papi dame látigo Papi dame látigo Papi dame látigo Látigo, 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 látigo Todos tenemos una amiga torpe Todos tenemos un amigo que se machetea hasta la tabla de todos Nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar Eres el estudiante, estudiante de verdad Eres el estudiante, el ejército universal Todos tenemos una amiga que te habla como si fuera tu papá Y miren chicas, la verdad, ustedes tienen que pensar que muy en el fondo las cosas siempre pasan por una razón Y que bueno, es así, a veces la vida nos da cosas o situaciones que a veces no nos gustan Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre todo pasa por una razón Todos tenemos un amigo que entiende todo después de media hora Todos tenemos una amiga que siempre nos dice Ya estoy llegando Estoy en una cuadra, estoy llegando Hola Ya estoy llegando Ya estoy llegando Todos tenemos un amigo Que vive en el suelo Todos tenemos unas amigas que caminan raro Todos tenemos un amigo que cambia de novia cada dos días Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Y todos tenemos una amiga que cumple 15 años Hey, I heard you were a wild one Ooh If I took you home and be a woman Show me how you do I wanna shut down the club With you Hey, I heard you like the wild ones Wild ones Amigos Hay de todos los estilos De todas las variedades Y aunque algunos sean medios pesados Es imposible pensar la vida sin amigos Por eso Todos de pie Y un fuerte aplauso Para todos ellos Y un fuerte aplauso Y un fuerte aplauso